¡Muy buenas amigos y bienvenidos de nuevo a Farby y Simonito! Aquí estamos en el mapa de pruebas y la primera petición es de Christian Faversani Hola máquina, ¿puedes probar el KS Pro? Quiero saber si tiene doble rodado estrechas traseras Y si destruye el cultivo cuando está crecido El KS Pro, va para la tienda Tractoracos, entiendo que eso es en el grande, ¿no? El Optum El Magnum ¿Cuál es el KS Pro? Será uno de estos, ¿verdad? El KS Pro El Magnum Vamos a ver mediano, si no El Optum ¿Optum y qué más era el otro? Medianos Medianos El Pro Series, este, dices El KS Pro El Puma, si, si, puede ser ese Configuración De las ruedas estándar Anchos Ruedas dobles traseras Ruedas dobles Delanteras y traseras Neumáticos estrechos Simple No tienes dobles traseros Así, mira No, 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 esto no te estropea el cultivo El llevar dobles O sea, aunque sea la rueda simple Estrechos es precisamente para eso Pero mira, ruedas traseras dobles ¿Qué más tenemos? Ruedas dobles estrechas Dobles estrechas Rodas traseras dobles Ah, gigantes simples Ay, mi madre, cosa más fea Vamos a probar este, eh Vamos a comprarlo Se estropea el cultivo Vamos a pillar un campo que esté por aquí Hostia, que cosa más fea Con todos los respetos del mundo El que le gusta, el que no le gusta, no le gusta A ver, un campito por aquí cerca Va a comprar El 20, es más cercano, sí, venga ¿Cómo era esto? Aquí El 20 lo compramos Y el 21 por si acaso El 20 y el 21 Pero tengo lo de que se estropea el cultivo Eso es importante Momentín, momentín, momentín ¿Qué está haciendo el auto-save? Marchada, mala información De invertir Destrucción del cultivo Ah, sí, sí El cultivo del 6 Es por aquí abajo, ¿verdad? Un poco más adelante Vamos a bajar ya por ahí Y por aquí también se puede bajar Aquí a la izquierda Ahí los tenemos ahí enfrente me parece El campo número 20 y campo número 21 Bueno, son muy bajas Para estropear La planta La pasada, eh No estropea el cultivo Lo aplasta, lo pisa y demás Pero no nos estropea No te entra que hace menos ruido Es una maravilla Bueno, pues nada Ya sabéis, si queréis probar algún aparato Algún apero Algún trato Lo hago Lo pones por los comentarios Esto tampoco lo estropea Está bien configurado Marchada, los plantas y destrucción del cultivo Sí Pero que no es mi campo Este Son aquí Igual es por eso, eh Nada, es tan fatal Que meterle aquí el 120 Vamos a meterle 120 Y hoy estarán sembrados Este está sembrado de hierba Con lo cual Pues mira, mira el campo No sé si está estropeando O qué A ver, por aquí creciamos Y ahora compramos el 22 Por ahí acabamos antes Bueno, pues si no Pues es que será Era el 21 Igual es que se estropea Si no es nuestro No lo sé O sea, no se estropea Si no es nuestro Y en el Farming de Fisic Si pueden estropear Los campos de los paisanos Con las estrechas Pues no No es estropea, chico Así que nada Ya lo sabes Con las estrechas Las ruedas estrechas Precisamente son para esto Para no estropear los cultivos Precisamente son para esto Para no estropear el cultivo Entonces hace una ñapa Allá al fondo A ver si me sale Bueno, aquí espera Eh, como era esto Ya que estamos de estreno A ver, ahí Ahí, quieto A ver, que me queda bien Uh, se va A ver si me queda bien Pues no, así Vale, ahí está Vale, ahí está Vale, ahí está Ya está no es fácil y que pisamos ahí, no queremos pisar ahí a ver estoy concentrado, por eso estoy callado un toquecillo aquí esa no quiere marchar esta planta ahora un toquecillo aquí 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 Ahí se ve Lo desactivado Me lo sigue pisando Me he echado las pantas No, acá hay que guardar Ay, que fallo Que fallo, tío No, me lo sigue estropeando Espera que puse marchitado Es en destrucción de cultivo Zenutrio Aquí te puse marchitado En vez de destrucción del cultivo Bueno, da igual, más o menos se intuye Quería poner BVMP, que es vuestro mapa de pruebas Si queréis ver alguna Pero lo que sea, lo probamos Ya la otra vez haré las iniciales Ya bien hechas con césped Como tenía el farming 17 Una de mazón, sí Bueno, más o menos De lejos si se ve bien, hombre Pues lo tenéis chicos, lo dicho Un saludo como siempre Y nos vemos en el farming Chao